Bueno amigos ya estamos aquí listos primer platito del día de hoy vamos a estar haciendo esta ensaladita de atún muy fácil de hacer muy sencilla algo que a mí me trae muy buenos recuerdos de niño una ensaladita de atún con apio y también vamos a empezar a saludar al George ¿Cómo estás George? Claro chef ya mencionaste algo clave recuerdos de niño como que se me tiran las estafetas ¿No? Bueno menos mal somos de la misma época. Cabal somos de la misma década. Sí pero ahorita me imaginé un sandwichito con atún asumo que esta ensalada nos puede servir para esto ¿No? Sí cabal. ¿Sí? Ah perfecto. Entonces. Pero queda perfecto esto. Manos a la obra entonces chef. Dale pues a leer los ingredientes. Con mucho gusto chef los ingredientes para esta ensalada de atún son una taza de atún además dos ramas de apio agregamos un cuarto de cebolla morada una taza de mayonesa y por último la sazón y el toque del chef con sal aceite de oliva perejil y pimienta. Bueno pues vamos a empezar rapidito con todo. Mientras me voy a buscar mi francesito o mi pan sándwich. De una vez. Para hacer mi. Con pan sándwich así con un poquito de mantequilla y medio doradito George. Así más estilo norteamericano. Queda buenísimo. Queda buenísimo. Miren. Aquí ustedes van a decidir qué tan fino el apio. A mí no me molesta. De hecho el apio a mí me gusta solo así con sal y limón que queda espectacular. O solo con la mayonesa que tienes ahí chef también. Cabal también. Bueno en mi caso. Es decir que cada quien. Es rico el apio chef. Cada vez que hablamos de eso me pongo a pensar en esas personas que dicen no no me gusta. En realidad se pierden de algo tan sencillo pero además tan delicioso chef. Como decía mi abuela mientras cuando no me gustaba algo decía bueno menos coche más zulotes y no me daban de luz. Hay un postre que realmente no me gusta George de la que hacía mi abuela. A ver qué. Ella le decía sope. No sé si lo has. Le decía como sope. Sope. Y es una como leche cortada pero es dulce. Después ya metido en este mundo de la gastronomía me fui enterando que se llama dulce bodoque. Y no la verdad esa textura no muy me cuadra. Yo si no recuerdo haberlo probado chef y tampoco se me antoja la verdad. Si es que se ve como leche cortada. No sé yo sé que hay quienes les gusta pero a mí esa textura como que no muy yo creo que exageré con dos de apio así que vamos a bajar un poquito la receta. Ah muy bien. Si hablamos de leches para postre chef me quedo mejor con un flancito así de vainilla. Ah eso sí. El flanc no hay, no hay, ¿cómo se llama? Pierde. Guilty pleasure. Esos gustos así culposos. Total. El de cajita. El instantáneo, el flanc instantáneo George. ¿Ah sí? Sí. No sé por qué tal vez porque con ese fue el que crecí comiéndolo. Ese es el que me gusta pero sí. Una pregunta. ¿Preparado o solo el polvito del flanc? No, preparado, preparado, preparado. Ah ok, ok, así como cada quien tiene sus gustos chef. Sí porque también está en los que solo se comían así. Exacto. Cuando agarrabas esas bebidas para hacer chocolatadas también. Sí, también. Que dejabas y le metías una cuchara al polvito y te ibas corriendo, ¿no? Y después se hicieron aquel reto de la canela en polvo, ¿no? También chef. Ay las travesuras. No, pero sí. Qué buenos recuerdos. Es que mira, nos ponemos a hablar de recuerdos, solo comer tu ensalada de atún. Qué delicia, ¿no? Y que hay, como tú dices, qué buenos recuerdos. Es, mira, con papa, con galletas de soda, con qué más podría hacer, con panito. Es que de veras, son esos gustitos culposos. No sé si ya mencionaste tostada, chef, pero con una tostada también. Ah, tostada también. Qué delicia. Es que es súper fresca, chef. O sea, una mezcla peculiar de sabores. No podría decir que la mayonesa es dulce, creo que sí, pero esa mezcla con lo salado que podría llegar a tener el atún. Sí. Delicia total. Es que cuando uno come esto, se siente uno realmente que llegó a casa. Ahí estamos, ¿ven? Ahí está, una ensaladita que ustedes pueden usar para un montón de cosas, para ver si Fernanda anda por ahí que me pueda pasar un poquito de perejil. Vamos a poner un poquito de perejil para darle nada más un levantón ahí en el... Ahí va Fer al estilo flash, chef. Ahí no salió. Es tímido, Fer. Es tímido, Fer. Aquí todos somos tímidos. El único que es extrovertido es el chef, por eso no salimos. Vos también, o sea, vos no sos tímido. Todos somos tímidos, chef. Ay, sí, cómo no. Como que no les creo, fíjense. Hay algo en mí que me dice que no les crea. Ahí está, vean. Una pequeña, un pequeño decoración nada más ahí, pero vean. En tostada, con galletas de soda, en pan francés, en pan sándwich con un poquito de mantequí, medio doradito el pan sándwich. Ah, N cantidad. Con, ¿sabes también qué no hemos mencionado, George? Aparte ya había mencionado la papa, pero no habíamos mencionado. Con coditos. Con coditos. Una ensaladita de pasta con esto. Vean, vean. ¿Qué estás haciendo, chef? Siempre, siempre haces ese momento en el programa donde nos haces salivar extra. Es que esa es la idea del programa, George. Que se den cuenta que la cocina es simple y todos los aristas que podemos obtener de una receta como esta, cuántas opciones les dimos. Así que imagínense, si ustedes tienen alguna que a nosotros no se nos ocurrió aquí con George, por favor, mándenosla a través de las redes sociales, mándenos la foto y la vamos a compartir a la siguiente. ¿Te parece? Me parece excelente, chef. Y todo el mundo en casa, en realidad, interactúan muy bien con nosotros. Seguramente lo van a hacer. Así es. Así que nos vamos al corto comercial y regresamos con el pescado a la viscaína, fuera de tiempo, como dirían los de Lelutier, fuera del programa. Hola, soy el Chef Guayo y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal.